A ver, Luisito Comunica subió algo de sus restaurantes. Quiero ver eso. El barrio africano en España. Agarra todo lo que puedas del Oxxo yo pago. Un día visitando todos mis restaurantes. A ver. Algún día voy a hacer ese video yo. Cuando tenga un restaurante. Oro comestible. ¿Están viendo eso? Mojamos. Vámonos, provechito. Leche de tigre con mango. Lo dipeo aquí en la mermeladita. Y vámonos pa' adentro. ¿Le cobrarán? Pregunta seria. No, no. No, que le van a cobrar. ¿Pero cuántos restaurantes tiene ya? ¿Tiene fast food? ¿Tiene deigo? ¿Deigo ramen? Que es algo distinto. ¿Según yo tiene uno de comida peruana? ¿Serían cuatro? Según yo son cuatro. Ojo. Cadenas de restaurantes. Porque sé que de fast food hay como diez sucursales. De deigo ramen habrá tres. Según yo son cuatro o cinco cadenas distintas. Mira, 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 mira. Fast food. Deigo. Deigo ramen. Puta idea que sea esto. Ah, el restaurante peruano. El peruano no trabaja. Él chambea. Aquí lo tiene. Leche de tigre. ¿Ustedes en Perú comen leche de tigre? ¿Cómo es el proceso para sacarle la leche a un tigre? Debe ser uno de los trabajos más peligrosos del mundo, ¿no? ¿Cuánta gente muere al año sacándole leche al tigre? Todo arañado de su carita, el señor. Amigos, amigas, bienvenidos a un video especial de Luisillo el Gordín. En esta ocasión vamos a... Se lo sacan con la boca, dice uno. Yo no sé. Si ya debe ser difícil con la mano, con la boca debe ser una pesadilla ese asunto. Vamos a ir a comer, vamos a ir a degustar, a devorar a todos los restaurantes en los cuales estoy involucrado. Tenemos de diferentes rangos de precios, diferentes rangos de complejidad gastronómica. Deigo es increíble. Yo soy Deigo supporter. Deigo es probablemente, y a mi punto de vista, uno de los mejores restaurantes de la Ciudad de México. La comida es increíble. La verdad es que me encantan todos los restaurantes, soy muy fan, me encanta presumirlos. No he probado fast food, tengo ganas, ¿eh? Y tal vez les sirva para aquellos que lleguen a estar de visita por la Ciudad de México para armar una ruta, ¿no? ¿Y por qué preguntas así? ¿Te enoja que le vaya bien a Luisito? ¡Imbécil! Aclaración importante antes de empezar, ninguno de estos restaurantes es 100% mío. Para todos y cada uno de ellos me he asociado con personas cracks del tema, de verdad amplios conocedores. Luisito la hizo bien, ¿eh? Luisito la hizo bien porque él ha entrado, por ejemplo, el primer restaurante que fue Deigo, Deigo ya estaba creado. Él entró como socio, pero ya era un restaurante que tenía un nombre, que tenía tiempo. Entonces la hizo bien. No se aventuró el solo, que creo que es donde la gran mayoría suele fracasar. De irse un proyecto completamente solo pensando, soy Luisito, me va a ir chido. Pero no. Comencemos. Estamos ahorita en la zona rosa, una zona muy, muy viva de la Ciudad de México. Y acá hay un local que está muy difícil, que no te encante. Vamos a darle. En el medio corazón de la zona rosa tenemos Deigo Ramen. Esta barra de ramen auténticamente japonesa. Es toda una experiencia venir aquí. Y la verdad el ramen está muy rico. Me atrevería a decir que en todo el país... Fás fula milagrosa, ninguno de los dos la ha probado. ...un ramen tan delicioso como el que se prepara acá. La técnica está en que es todo lenta cocción. El caldo del ramen puede tomar de ocho a diez, tal vez doce horas, dependiendo del... Pero imagínate ir a chingarte un ramen y tener que esperar ocho horas. La gente así ya en la mesa en la hora seis. ¿Dónde está mi ramen? No, y te va chido. Porque si te va mal son doce. ¡Ya llegué tarde al trabajo! ...tipo de espesor que se desee alcanzar. Con este local llevamos... ¿Por qué? Porque este señor pensó que medio agachándose no se iba a ver en cámara. Puede tomar de ocho a diez, tal vez doce horas, dependiendo del tipo de espesor que se desee. Todo pendejo. Perdón. ...alcanzar. Con este local llevamos ya un año. A la fecha en que grabo esto ya un añito. Y contamos ya con dos sucursales. Esta en Zona Rosa, ubicada en Hamburgo 70. Y la de la Zona Condesa, ubicado en Chilpancingo 62. Estamos ya trabajando en nuestra tercera y cuarta sucursal. Así que pronto espérenlas. Y queremos eventualmente expandirnos a otras partes de la república. Yo creo que las minitas de oro de Luisito Comunica, yo creo que lo que le da... Lo que le funciona de una manera increíble es Deigo, incluido Deigo Ramen, y Gran Malo. No mames, Gran Malo. Gran Malo es muy Word. Es increíble que un producto tan nuevo llegue a ser tan llamativo para la gente. Gran Malo fue, yo creo que uno de los grandes golpes que dio Luisito Comunica. Bueno, les enseño, ¿ok? Les platico. Aquí es la pequeña zona de espera porque luego, en los fines de semana, la verdad es que viene mucha gente, cosa que está muy cool. Y hay pequeña zona de espera. Tenemos nuestra zona, ¿ok? Pillo Fonio creo que es uno de los que menos, ¿eh? Y en este lugar se pide todo con una maquinita. Entonces, le pones acá a comenzar, tienes todo tu menú, ¿ok? Zona de entraditas, a mí la verdad aquí me encantan los sedamames, son deliciosos. Y vamos a pedir unas guiosas también, ¿ok? Para mostrárselas también a... Estos a mí me cagan, estos sí están chidos, pero estos me cagan. Hay otro pollito muy sabroso. Y en ramen tenemos de un buen de tipos, ¿ok? De verdad hay un buen. Acá leanle chido, leanle sabroso. Si no quieren ustedes tardarse mucho escogiendo, escojan el que yo les voy a recomendar, que es el chashu, ¿ok? El chashu es muy rico, es muy sabroso. En bebidas tenemos todo tipo de enlatados. Y estas, que son muy japonesas, los ramune, ¿ok? Entonces, yo voy a pedir uno de esos, la verdad es que son muy ricos. Tenemos otro tipo de bebidas sabrositas. Terminar orden. Y puedes pagar con tarjeta de crédito o bien con efectivo. Ahí está, ¿ok? Es... Está caro para una persona. Para una persona es un poquito caro, ¿no? Sacas tu tarjeta y aquí te imprime, ¿ok? También te digo, no te estás un chingando... No te estás un chingando. No te estás chingando un taco de la esquina. O sea, no te estás chingando una torta de caca. No, no. Lo que te estás chingando acá es comida japonesa preparada de la manera más tradicional. Y eso. Tu ticket de compra y con este papelito que tú vas a reclamar tu exquisito ramen. Por favor, muchas gracias, muchas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A mí me gustaría trabajar en un restaurante japonés simplemente para gritarle a la gente cuando entra. Eso me parece genial. Tú entras a un restaurante y dices, te gritan, ¡Abalasu! Tú dices, gracias. A lo mejor te están gritando el cabezón. Ya llegó el idiota. Ya llegó el enano. La bienvenida. Escoges tu lugar en la barra, ¿ok? Ahorita, la verdad, tenemos poquito flujo. Entonces, miren, donde sea, acá nos sentamos, chido, a esperar tu ramen. Mientras lo esperas, esto es un hack. Creo que esto es 24 horas, ¿no? Este ramen. Les quiero compartir que no mucha gente conoce. Tienes aquí agua para prepararte un té, ¿ok? Que esto es completamente gratis. Entonces, pides un tecito, por favor. Un matcha, por favor, mi caballero. Muchísimas gracias. Agua caliente, ¿ok? Agua fría. Completamente gratis. Lo repito. Entonces, aquí, miénguele. Vean qué delicia, vean qué sabrosura. Uf, tú, machita, sabroso. De verdad que me encanta. Me encanta. La comida ahí se ve muy buena. Yo no soy de ramen. Yo la verdad es que todo lo que sea caldo, sopa, me da un poquito de uf. Pero es que se ve muy rico el de acá. Tengo ganas de probarlo. Ya salió nuestro ramencito. Y se ve puercón el pedo, ¿eh? Se lo ponen por acá. Ah, desde el aroma. No, no, no. Es riquísimo. Acá están nuestras guiosas. Acá están los edamames. Y todo el utensilio, toda la servilleta, lo agarras de acá. Entonces, tomas tu servilletita, tomas tu cucharita, tomas tus palillos. Vámonos. Entonces, chashu ramen. Básicamente, el caldo es de cerdo con pollo. Tenemos nuestro tocinito. Vean este trozo de carne tan jugoso. El naruto, obviamente. Escríbemelo más. Tiene su huevito, tiene su alga, tiene su bambú. Y a ver, se lo pueden comer como quieran, ¿ok? Como gusten. Mi truco, ¿ok? Mi técnica, que alguna vez me la enseñó un c... Uno dice, ala, qué asco. El vato, el vato se ha de estar chingando una maruchan con catsup, ¿sabes? Ese hijo de puta que dijo, ala, qué asco. Ha de estar chingándose una maruchan con Valentina y la remató con catsup, el imbécil. Estoy segurísimo. Y con una Coca-Cola toda tibia. Carnal, en el mismísimo Japón es... Con la cucharita, ¿ok? Agarramos caldito, una buena cantidad. Después de eso, agarras fideíto. Y lo que vas a hacer es que vas a situar el fideo en el cucharoncito, así. Entonces, cuando lo succiones, vas a tener un poco de ambos. ¡Wow! Lo mejor de dos mundos. ¡Wow! Tenía un rato sin venir a este. Es riquísimo. Y a la par vas mordiendo tu tocinito. ¡Mmm! Y los demás ingredientes. Si yo tuviera un restaurante, iría mucho a mi restaurante. De que dos, tres veces por semana. De verdad, que es una combinación celestial. Por cierto, este lugar es 24 horas, ¿ok? Entonces, pues... El Roberto se la pasa en estos lugares. Bienvenirse de... Para que vayan y lo esperen para pedirle fotos. ¿No es cierto? Después de la bebedera, después del trabajo, salieron muy tarde. Veinti... Imagínate, sales bien pedo de tres de la mañana. No mames, ¿tú sabes lo que te va a saber ese ramen? Bien pedo. Después de diez shots de tequila. Te vas a chingar a las tres de la mañana un ramen. Va a ser el mejor ramen de tu vida. Va a ser el mejor ramen de tu perra vida. Cuatro horas está abierto. Y es el concepto que queremos conservar para todos los demás. Bueno, vamos al que sigue. Este ido. Es increíble este restaurante. Siguiente, siguiente. Este es un hit. Un clásico de la Ciudad de México ubicado en la del Valle Centro. En el mero corazón de la del Valle está Deigo y Kaito. Uno de los mejores restaurantes de gastronomía japonesa en México. Sin exagerar... Neta, amigos. Los que o vayan a ir a Ciudad de México o han ido o viven en Ciudad de México. Ahorren tantito porque sí es un restaurante caro. Deigo es un restaurante caro. Pero para una fecha especial, ya sea tu cumpleaños, el cumpleaños de alguien de tu familia, o una cita, un aniversario, no sé, lo que sea. Yo les podría recomendar mucho este restaurante. La neta, sí está muy perro. Está muy rico. Pero mucho. ¿Caro cuánto? No sé, pero sí tiene precios altos. O sea, tiene precios como para una cena especial, ¿sabes? Soy alérgica al pescado. Pues sí es una putada. Nomás con la fachada me gustaría probar. Y aquí he probado la carne Kobe y creo que es de la mejor carne Kobe que me he comido en la vida. ...ni un poquitito. Deigo es un restaurante que lleva operando desde 1995. Ha cambiado de... Tiene más años que yo el cabrón. Tiene 27 años y yo 25. ... dueños de administración a través de las décadas, literalmente décadas. Y yo me asocié a este restaurante hace unos dos añitos, más o menos como dos años. Y la verdad es que siento yo que hoy por hoy está en su mejor punto. De hecho, la parte del Kaito, que es el bar, recientemente ganó el lugar número 13 en el top de los 50 best de los 50 mejores bares de Norteamérica. Ok, ya tenemos ese pequeño premiecito ahí. Eso es una joya. O sea, que este vato haya podido ser parte de un restaurante tan verga, la neta sí se rifó. Muy cool, muy sabroso. Bueno, vamos para adentro. Soy vegetariana. Pues come pasto. Este restaurante es bastante grandecito, ¿ok? Pueden elegir sentarse afuera en la terracita junto con los peces Koi, acá en la barra de sushi, que la verdad está bien cool. En una de estas mesas o bien también... Yo me senté en esta mesa de acá. Cuando yo fui me sentí... Me sentí. Me senté en esta. Si ustedes van a Deigo, si se sientan en esta mesa, ahí estuvo mi culo, aquí estuvo el de Roberto y aquí estuvo el de Ari. Entonces, para que vayan y se tomen una foto en mi mesa. Otra mesa más especial, llamémosle, que es este tatami. Tal como en el antiguo hermoso... Ojo, ¿eh? Obviamente, no es patrocinado nada de lo que estoy diciendo. De hecho, yo cuando fui ni le avisamos a nadie, pagamos la cuenta. Luisito sí me envía de vez en cuando. Cuando sacó Gran Malo, el normal, me envió el Gran Malo. Y para el de Horchata también me envió el de Horchata. Pero de estos restaurantes y todo eso, nada, ¿eh? Japón. Esta luego la tienes que reservar con tiempo, porque la verdad sí suele estar un poco... Yo la reservé el mismo día en la mañana y estaba disponible. ...cocotizada, sobre todo en los fines de semana. Y te sientas acá, ¿eh? Como en el auténtico Japón. Tráiganse el sashimi, tráiganse los nigiris, tráiganse... ¿Estás sentado donde yo estaba sentado? Carnecita Kobe. Ah, eso es importante mencionarlo. Somos de los pocos restaurantes en Ciudad de México que sirven carne Kobe. Pero la verdad, mi zona preferida para sentarme es en la parte de arriba. Como que se me hace que tiene otro tipo ambiente. No subí nunca. Como más, no sé, más cool. Un poquito más oscurita la iluminación. Vean esta belleza. Ah, por cierto. Esta puerta de acá es un refrigerador, ¿no? Que venden sodas o qué. Sí, pero también es una sala de karaoke que puedes reservar, ¿ok? Si de repente tienes alguna celebración especial o que sea. Búmbale, la reservas. Tenemos acá los micrófonos para el karaoke. Yo no sabía esto. Se arma un buen fiestón acá, ¿eh? Y ya en sí la ambientación de la zona del bar, llamémosle. Es que vean qué bonito es. Tenemos acá otras mesitas con una ambientación muy cool. Por acá, Calen, este es nuestro gato emblemático del Kaito. Plúmbale, ¿ok? El gato de neón. Y por acá, nuestro premio de North America's 50 Best Bars del 2022. Es que la coctelería está de nivel. Ahorita probé... Yo probé el Pikachu. La bebida que se ha visto a Luisito probarla. Y sí está muy perra, ¿eh? Bueno, mi mesa favorita, ¿ok? Si llegan a venir, gánenmela, ¿ok? Gánenmela. Mi mesa consentida es esta de acá. Esta es la chida. Esta es la buena. Tienes buena vista. Tienes buena iluminación. Buen ambiente. A ver qué se come. ¿Probaste el Pikachu? Siempre lo pide. A lo mejor y lo pide ahorita. Pues me pedí alguno... ¿Te comiste un Pokémon? A ver. Hay un cóctel que te lo sirven en un vaso de Pikachu. Y se llama el Pikachu. ¿Ok? No es que tú digas, me traes un Charmander. Te traen así la cabeza de un Charmander toda rota. No, 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 no. De mis consentidos aquí, aunque el menú es muy extenso. Te electrocutas. Ahora, venir a comer al Deigo es un poquito costoso. Obviamente depende de qué es lo que pidas. Pero si vienes y te pides que si la jaiba de concha suave y el nigiri con kobe y el kobe con oro comestible, pues sí te puede salir una cuenta carita, ¿ok? Aunque créanme, vale por completo la pena. Quiero enseñarles la coctelería. La coctelería aquí, como les digo, es ganadora de premios. La firma es que todos los cocteles tienen... ¿Tienen como si fuera arroz, no? En sake. ¿What? ¿Ok? Este de aquí, vean, el Japanese Sailor. ¡Ay, sake, qué rico! Soy fan del sake. Soy fan del sake. No sé, iba a decir otra cosa. Soy fan del sake y de... Y no sé, iba a decir cualquier mamada, pero no se me ocurrió nada. Soy fan del sake y las aceitunas, una madre así. Marinero japonés. Me encanta, ¿eh? Viene como en su cajita, así. Es una delicia. Este otro es uno de los consentidos de la casa, el maneki. Este tiene matcha. Ok, miren, se sirve así con su poke. Es súper rico. Entre otros de los grandes consentidos está, por ejemplo, el Pikachu. Y de repente hay temporadas de cocteles especiales. Recientemente tuvimos los cocteles especiales de Sailor Moon. Ahorita se viene una temporada de cocteles especiales temasados como Dragon Ball. Entonces, sí. Un amigo fue y probó el de Goku y le gustó. Dijo que probó algo de Dragon Ball como de Goku, una manera así. Dijo que estaba chido. Esta bebida que está acá, para los mayores de edad, porque no estoy incitando a niños a tomar. Mayores de edad, se las recomiendo mucho. Farangélico. Es como si tuvieras un ferrero, un chocolate de estos ferreros, pero en líquido y a pendeja tantito. Creo que es mi bebida alcohólica favorita. A mí me gusta más el sashimi, el chiquito. Esto fue lo que yo pedí el día que hicimos el directo en el restaurante. ¿Se acuerdan que primero me dieron un plato como con un círculo de sashimi? Era delgadito. A mí me gusta más así. ¿Uno canadiense o uno de Nueva Zelanda? Yo me suelo pedir siempre el canadiense porque es el que es un poquito más barato. Ok, agarramos aquí. Ponemos nuestra ollita. Ahí está. Agarramos nuestro sashimi. Para este sí se requiere una habilidad más experimentada con los palillos. Es resbaloso. Es que qué frescura. Qué delicia. Por supuesto, me he pedido también 100 gramos de carne Kobe. Ok, este es Kobe como tal. Nada de que... Te amo, 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 te amo. Wagyu, que Wagyu australiano. Ok, son muy buenas carnes, sí, pero esta es la Kobe auténtica. Miren ese marmoleado. En alguna ocasión hice un video aquí mismo hablando sobre la carne Kobe, por si gustan informarse. O también pueden irse a ver a Oscar de la Capital. Ese brother tiene un video explicándolo a la perfección. Ah, pues lo grabó aquí también, ¿no? Sí, lo grabó aquí también. Y lo que nos diferencia es que nosotros los servimos con oro comestible. ¿Están viendo eso? El oro, el oro, amigos. Consejo. Yo he comido muchas cosas con oro. Desde chuletas, de pinches Tomahawks, Kobe. He probado muchas veces el oro. Es una mamada. Y lo que hace es inflarles la cuenta. Si se los ofrecen opcional, no lo pidan, ¿ok? Si se los ofrecen opcional, tipo, les gustaría que le añadieramos oro a esto, no sé qué. Nunca lo pidan. O sea, no lo vale. No lo vale. Y si sube el precio, pues de manera considerable. Tampoco te va a subir mil dólares el trozo de carne. Pero probablemente si te pueda subir unos 20, 30 dólares, no lo sabemos. Y con cobre, pues es que directamente se te caería la lengua. Te va a dar sarna o una madre así. Por ejemplo, si en la carta aparece Kobe con oro y Kobe normal, pues tú pide el Kobe normal. Porque es que no le suma nada. Hay gente que la ha escuchado alguna vez decir, es que sí, yo la pido con oro para ver si cago dorado. Y a veces sí. A veces sí llegas a cagar dorado. Pero una mierda. Y lo digo así porque literalmente es eso. Una mierda con tantito oro. ¿Te importa? O sea, sigue siendo un mojón. O sea, es como si al mojón le pones chispitas de colores y tú dices, ay, ya me lo quiero quedar. No le voy a bajar. No es como que llegas, agarras el mojón, lo llevas a una tienda de empeño y te dan 500 dólares. No. Entonces, si pueden evitar el oro, se van a evitar que les cifren los precios de manera tan tonta. Es que además no tiene ningún tipo de sabor. Si alguien alguna vez les llega a decir que sí le suma algún saborcito, es una persona mentirosa y tonta. Porque es que no suma sabor. Nada, ni el más mínimo. El agua tiene más sabor que el oro comestible. Ne, me, me. Nusret, ¿quién eres, carnal? Aquí también te manejamos el oro comestible. Y se sirve, ¿ok? Una de nuestras firmas es que te traemos la parrillita a la mesa, ¿ok? Es una parrillita de piedra. Entonces, vean, ¿cómo se recomienda? Es agarras la carnita, la pones en la parrilla. Idealmente lo dejas solamente 5 segundos de... Me iría a cenar hoy al restaurante de la otra vez porque ya me antojé. ¿Pero con quién verga voy? Bueno, ¿iría con mi mamá? Sí. Cada lado. Si este es nada más... Ya tengo mamá aquí. Se me olvida. Vamos a sellarla. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aunque, sinceramente, yo soy fan de dejarla un poquito más. Como que a mí mi carne sí me gusta un poquito mejor cocidita. Ahí estamos. Y una vez que alcanza la cocción que deseas, ¿ok? Agarramos acá. Le echamos tantita pimientita aquí. Recién molida, dijera el buen Oscar. Tantita salecita. Y vámonos pa' adentro. A la verga. Amigos, yo cuando digo que se me hace igual la boca es porque ni tal. Lo siento, estoy a punto. Si empiezo a babillar como una cosa, como una llama, es porque estoy muy antojado. Es que es una carne tan suavecita, tan buena proporción de grasa. Simplemente me encanta. Los vegetales que trae los puedes poner en la plancha o echártelos así. Ahora sí que al gusto. Uy, y llegaron. Estos son simplemente vistosos. Y es un gusto, ¿ok? Hay que decirlo, no para todo mundo. No a todo mundo. Ah, la verga, este. Esto es caviar y tal vez lo de abajo pueda ser cangrejo. Ah, la verga. Acábame de matar. ¿Para qué me dejas herido? Ah, la verga. Al mundo le encanta comer crudo. Pero a quien es fan de este tipo de gastronomía, créanme, no se arrepiente. Cada día cambiamos nuestro menú de los nigiris del día. Ok, entonces yo recomiendo, vienen si les gusta este tipo de gastronomía. Llegan, dicen, ¿quieres nigiris del día? Se maneja con el precio preferencial y te trae un surtidito rico. Siempre la persona que te esté atendiendo te va a decir... ¿Las tortillas? ¿Te imaginas? La pinche tortilla a tres nigiris. ¿Dónde a dónde comértelo? Por ejemplo, en este caso vamos a empezar acá y vamos a acabar acá. Empezamos muy suavecito, acabamos muy fuerte. Este es erizo, ¿cierto? Este es el erizo. Erizo, erizo. Sí, el erizito es fuerte. Entonces, comencemos. Este primero es... Uno de estos tiene que ser anguila. Esto es toro. Esto es toro que es la parte más cara del atún, si no estoy mal. De guachinango con caviar y wasabi. ¿Qué coño es un guachinango? Guachinango. Ok, es un pez. ¿Por qué pensé que era un conejo? Creo que en 31 minutos había un vato que se llamaba guachinango. Pero era un conejo. Claro, yo pensé que... Yo pensé que era un conejo entonces. Mi cabeza estuvo un conejo todo muerto. Por cierto, les voy a dar un pequeño tip. Estos los pueden comer con las manos, ¿eh? No dejen por ahí que les digan que no se puede. No, no se puede, ¿eh? ¿Cómo funciona? Es, en teoría, agarras con la manita, lo pones de esta manera, lo bañas, mojamos. Vámonos, provechito. De amordida, ¿eh? Si das más de una mordida, eres pendejo. Un pescadito muy suave. El caviar encima le da unas notas saladas ricas. Y ese wasabi, un picazón, pero rico, no excesivo. El que sigue. Sé que no está belleza. Este es sardina. Ok, lo que estamos viendo es sardina. Y encima tiene cebollín con jengibre. Este ha de saber muy fuerte. Si de por si la sardina sabe, sabe intenso, imagínate meterle cebollín y jengibre. Este, este sí es un poquito chingalenguas, ¿eh? Este no sé qué tanto me gustaría. Este yo creo que sí va a estar mucho más fuertecito. Vayamos, adentro. En efecto, como lo supusimos, este es más salado. Y esa cebollita que te deja un aliento listo para dar unos besitos. Ese no me latió. Siguiente. Este tiene a cami, ¿ok? Que se trata del corte más magro del atún. Y encima... A la cami. Entonces no es el toro. No es la parte más... Ok, pero mira, le atiné. Era la parte más cara del atún. Uy, esto va a estar rico. Es una preparación de trufa con tinta de carne. Trufa es lo que me echaron la otra vez en el restaurante. A la mar. El hongo. No les digo que aquí los y las chefs se ponen, pero en otro nivel. Rochito. Muy suavecito. Siento que ni siquiera tengo que masticarlo. Se deshacen mi boca y esa trufita es evidente. Este otro no es completamente crudo, ¿ok? Si se le pasa el soplete ligeramente, tenemos para sellarlo. Se trata de callo de hacha. Y encima tenemos yuzu, que es como un cítrico picantito. De hecho, con el poco yuzu que trae ahí, yo creo que... La pared. Amigos, es una pared. No me van a bañar por una pared. Si tú le estás viendo la teta a esa señora, en lo que Luisito se está así chingando una cami, creo que el problema eres tú. Mucha chica. Voy a picar la boquita. Vamos a ver. Yo me estoy picando en el cove. ¡Una teta! ¡En la pared hay una teta! Tranquilo. Sí, sí pica un poquito. Me encanta el efecto que le da el soplete del pasta. Sabe como humeado. Brutal. Y por último, este va a estar fuerte. Este va a estar muy sabroso. Ese va a estar berguísimo. Tenemos erizo con hueva de salmón encima. Vean que... Ah, mira, no es caviar. Ricura. Comenten abajo si ustedes son de este tipo de comida o si realmente no les gusta, no les llama la atención. Se vale, ¿eh? Este, el segundo me pareció horrible. Yo, la verdad, soy fan, pero no en exceso. No podría comer diario así. ¿Proba, Chin? No, diario no. Pero sí día de por medio. Este es bien salado. A mí, la verdad, este no me gusta tanto, pero es un gusto adquirido. Riquísimo. Cerramos con un merecido saquecito, un vino de arroz. Ah, por cierto, hay postres. Todo el menú es riquísimo, solo que si enseño todo, ahí se nos ve el video entero. Pero sí, es riquísimo, es delicioso. Vamos al que sigue. Kampai, saludcita en japonés. Sigamos degustando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Riquísimo, es delicioso. Vamos al que sigue. Kampai, saludcita en japonés. Sigamos degustando. Qué chiquito, al rato. Pa. Qué al rato, chiquito. ¿Va? A ver, este sí no he visto nada de ese restaurante. Este es el peruano. Se come y se goza. Bolichera 21. Ceviche, my love. Mi gran causa, la cocina peruana. Vales, un Perú. ¿Así hablan? De igual manera en la zona. Un vaso gritando. Mi país, mi país. No lo imagino. Si, arriba Chile, carajo. Digo, Perú. Otro sur. Ya me quedé lo de ayer. De la Ciudad de México. Llegamos ahora, nos transportamos a... Guau, es bonito, eh. ...21 Cevichería Peruana Fusión. Cuando pensamos en este concepto restaurante, quisimos hacerle un homenaje a... Está pro... A ver, quiero seguir leyendo porque me gustaron los carteles. Cuando pensamos en este concepto restaurante, quisimos hacerle un homenaje... Pide nomás. Está prohibido estar triste. ¿Te imaginas que vas bien agüitado y te sacan? Disculpe, caballero. ¿Podría por favor acompañarme a la salida? ¿Qué pasa? Lo vemos algo triste. Por favor, retírese. ...homenaje a la gastronomía peruana que simplemente es mágica. Aquí todo se hace con cariño y purita pasión. ...arte fusionándola con gastronomía. ...japonesa, china. Que bueno, de por sí la gastronomía peruana ya es bastante fusionada. Pero este sería un restaurante más Nikkei, llamémoslo. ¿Cómo? Las especialidades, por supuesto, los ceviches, las causas, los anticuchos. Hay otros rollos estilo japonés. ¿Pero qué es esto? ...un restaurante más Nikkei, llamémoslo. Las especialidades, por supuesto... ¿Está bien? Creo que no me lo comería porque tiene mucho caldo. Por supuesto, los ceviches, las causas, los anticuchos. Pero esto se ve matón. Yo tengo que decir una cosa. No sé si esto sea común en Perú. Si lo es, lo lamento muchísimo. Pero no solamente es en comida de Perú. También pasa mucho en España. A mí, la verdad, me da mucho asco cuando ponen la cabeza del camarón así en las comidas. Incluso en el plato. Es algo que a mí me resulta desagradable. Pero lo ponen... En España también lo hacen muchísimo. O sea, te ponen un camarón que tiene más cabeza que cuerpo. Y a mí me da asquito. Pero esto de acá abajo se ve matón. Además que se nota que todo esto es camarón, pero rico. Y esta salsita. Y aparte estos huevitos. Oh. Oh. Perdón. Puchos. Hay, hay otros rollo. ¿Qué es esta chulada? Aquí sí todo se ve sabrosísimo. ¿Qué es esto, peruanos? Del mundo de Perú. Anticucho. 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 Es un alimento tipo de brocheta de origen peruano que también es popular en algunos países. Consiste en carne y otros alimentos que se asan ensartados. Esto se ve perguísima. ¿Esto es chimichurri? Oh. Estilo japonés, mezclas interesantes. Y se encuentra ubicado en Cuauhtémoc 1202. Pasen, pasen. El diseño de este lugar, la verdad me encanta. El local no es tan grande. Pero siento que las mesas se acomodaron de tal lugar que entra bastante gente, ¿ok? Se arma un buen fiestón acá. Vean este diseño en el techo. Este diseño nos lo hizo un arquitecto mexicano sumamente talentoso. Y sin duda, mi parte preferida es esta barra que tenemos acá. Que lo que hace es un homenaje a un mercado tradicional peruano, ¿no? Tenemos los pescaditos frescos, tenemos las frutas, tenemos los vegetales. Tenemos las frases así como si fueran de mercado. Llévele, llévele. El efecto de la pintura de este muro igual, me encanta, ¿no? Como si fueran... ¡No la toques! Todo en general me fascina. Está bueno, ¿eh? Uno no viene simplemente aquí a comer, uno viene a deleitarse, viene a apreciar arte. ¡Come! ¿Ves que verá los platillos aquí? ¡Consume! Es imposible que no se te haga agua a la boca. Esto es pulpo, ¿no? Vamos a... ¡Uh! ¿Qué es esto? Esto tiene pinta de ser como atún, tal vez. Empezar con... ¡Híjole! Todos están buenísimos. Este, a ver. Esta es leche de tigre, ¿ok? La... Ojo que todo esto lo grabo en un solo día. ¡A la verga! Imagina tirar ramen a Deigo y luego acá. ¡Mames! ¡Che! Yo ya ahí no podría. Auténtica peruana, pero con tortilla quemada, tortilla tatemada. Este tipo de fusiones en las que se manejan. Y tenemos ahí el corte lenguado de pesca. Esto es pulpo. Vean esta otra. Aquí el Chef Ronald. ¿Chef Ronald, está usted? Ahí está, miren. Saluda, Chef Ronald. Él es el crack. Él es el genio. ¡Ronald! 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 Le gusta hacer comunicaciones con la leche de tigre. Por ejemplo, Calen está más tropicalona. Leche de tigre con mango. Ok, el atuncito ahí, selladito. Pez, sí es atún. Esta otra es la causa peruana, ¿ok? Así auténtica. Esta viene rellena de camarones. Es que no nada más es el sabor. Es la presentación. Calen esto. Los huevitos cortados. Yo quitaría esa cabeza y la tiraría a la mierda. Agarro la cabeza. Se la tiro al Chef Ronan. ¡Chef Ronan! ¡Ahí le va! O sea, pero lo demás se ve tan rico. Son los anticuchos, ¿ok? La banderilla podríamos llamarles. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esta chulada? ¿Papa? ¿Tal vez? El auténtico peruano, ¿ok? Viene con la salsa anticuchera y con chimichurri encima, ¿ok? Esto que vemos acá son papitas. Y este es un ceviche tradicional, ¿ok? No, me quiero comer un anticucho. Y Picasso de pescado blanco. Ah, por cierto, aquí obviamente venimos manejándoles la Inca-Cola. Toda persona que prueba la Inca-Cola dice que la Inca-Cola es la verga. Yo la verdad es que nunca la he podido grabar, probar. Pero me gustaría probar a que sabe la Inca-Cola. Toda la gente que toma esa madre le dice que es buenísima. Tenemos la cerveza cusqueña, directo del mismísimo Perú. Y también tenemos acá coctelería buena. Obviamente muchos cocteles con pisco. Vénganse por un buen pisco sour. Pura cosa peruana. El pisco sabe como el aguardiente. Entonces sé más o menos el sabor. Sí he probado pisco. Cosa deliciosa. Ahí lo tienen, la bolichera 21. Es bonito el lugar. Me parece precioso. Me resulta a mí más bonito que de higo. De restaurante. El restaurante como tal. Se me antoja más de higo, la verdad. Pero el restaurante me parece mucho más bonito. Una excelente, maravillosa opción. Vamos. No es igual. No, no dije que sea igual. Pero que es el mismo tipo de licor. O sea, sé que se prepararán distintas. Sé que no sé qué estilo otro. Pero los... O sea, sí, está como categorizado más o menos similar. ¿Sabes? No es la cosa más distinta del mundo. No es la cosa más distinta del mundo. Tampoco. El pisco es chileno. ¡No lo sé! El que sigue. Y por último, por supuesto, no podían faltar las deliciosas, exquisitas hamburguesas fast food. Pero todo esto lo grabaron un día. ¿Dónde le cabe tanta comida a este señor? Que creo que mide exactamente lo mismo que yo, además. Este no es como tal un restaurante. Pues todo el concepto de fast food es más bien que sea comida para delivery. ¿Qué lo pidas desde... Tengo ganas de probar un fast food. Aunque ustedes saben que yo con las hamburguesas soy un poco motherfucker. En Latinoamérica tenemos alianza con Rappi. En España tenemos alianza con Globo. Y te llegue hasta tu hogar. Por cierto, fast food lo pueden pedir en Colombia, en Perú, en México y ahora en España. Y hoy, hoy, hoy se viene ya el restaurante físico en España. Eso nos tiene muy emocionados. Ya lo vimos. Cuando yo grabo este video estamos a días, de verdad, días de la apertura. Eso me tiene, miren, que flipando. Pues bueno, que nos preparen una buena burger, un buen malteadón también, ¿por qué no? El trailer de Secret Watch, hay que verlo. Sí. A ver, qué manjares, qué manjares tenemos por acá. Calen acá. Yo me pedí, ok, la verdad, de mis favos. Uy. A ver, chequen acá. Me pedí la hamburguesa de una sola carne con queso. Esto, a ver, yo ya se los había contado, pero se los debo platicar. Mandamos así los vegetales aparte, porque como está diseñado para delivery, el chiste es que lleguen como lo más chido posible, es no tan húmedos los vegetales. Yo, la verdad, soy team anticebolla, entonces se la quitamos. La hamburguesa a mí me gusta. La cebolla en la hamburguesa queda muy bien. Le añade mucho sabor. Yo defiendo la cebolla en la hamburguesa y no me bajo del barco. Está con jalea de tocino y whisky, ¿ok? Esto, uf, es de verdad una tremenda delicia. Entonces, jalea de tocino y whisky, como yo me la he hecho es... Oye, ¿y un niño se puede chingar eso? ¿No termina pedo? Burguesón. No creo, ¿no? Qué rico. Vengo bien pedo. Me chingué tres salsas. Disculpe, caballero, no puede conducir. Se chingó toda la salsa. Lo dipeo aquí en la mermeladita y vámonos para adentro. Creo yo que lo que le da un sabor peculiar es, obviamente, la cocción de la carne y que es con pan de papa. Entonces, se lo hace como... ¿Cómo? Esto es algo que yo nunca voy a entender. Pero es cultura general. O sea, mucha gente neta sí cree que la malteada es un buen acompañamiento para la hamburguesa. Yo creo que está fatal. A mí lo que menos me antoja comiéndome una hamburguesa es tomar una malteada. Pero ojo, no es que solamente sea este lugar. En todos lados. Probablemente, si tú vas a Cars Junior, tengan malteadas. Creo que incluso en el McDonald's. Y en Estados Unidos, las grandes cadenas de restaurantes, in a fucking out, peores hamburguesas del mundo, la gracia también es chingarse una malteada con la hamburguesa. A mí no me gusta. Yo prefiero... La verdad, pienso que el acompañamiento perfecto para una hamburguesa sí es la Coca-Cola. La Coca-Cola literalmente te grita, yo, a mí, tómame, pero tómame con una burger. Si no, no me tomes. ¿Por qué no me agradas? Se dice así. Incluso con una cerveza, hasta le veo más sentido. No lo hago yo. Yo sí pienso que la Coca-Cola es para eso. La Coca-Cola es para chingarse una hamburguesa. Tres sabores de malteadas, también hay varios postres. Repito, si hacemos todo el menú, se nos va todo el video. Esta es de mis favoritas. Es la de chocolate con aguacate, pero hay otra de chocolate con maní crocante y otra de vainilla con dulce de leche. Brutal las tres. Saludcita, provechito. Espesa y deliciosa. Pura cosa emocionante. Pura cosa sabrosa. Guau, qué chingón, la neta. ¿Me gustó? Es bueno ver cómo Luisito tiene un chingo de cosas. Guau, qué chingón, la neta.